Chavales, quinto episodio, vale, o cuarto, o quinto, he dicho cinco, sí, vale, capítulo cinco, vale, pero va a haber un par de cambios, vale, bueno, un par de cambios no, un cambio, o sea, vale, el cambio va a ser que vamos a jugar desde mi cuenta, vale, desde mi cuenta personal, mi cuenta desde que he estado jugando, ¿por qué? Pues yo lo explico muy fácil, lo malo es que nos vamos a perder en la serie, el templo del desierto, vale, pero claro, ¿qué pasa? La serie no está teniendo apoyo, vale, es una realidad, y yo ya lo sabía, obviamente, y tampoco me importaba, pero claro, tened en cuenta que yo no juego en la tele, os lo he dicho ya muchas veces, todavía no tengo un splitter, y en toda esta serie no la voy a tener, os lo adelanto ya, y tengo que jugar desde el portátil, entonces para mí es un coñazo, porque era un Zelda, y quería jugarlo tranquilamente en la tele, el problema es que no me gusta seguir esta historia aquí, en mi cuenta, y luego en mi cuenta de la serie, digamos, ir más atrasado y volver a pasar por lo mismo, no tiene sentido, así que vamos a jugar aquí en mi cuenta tal cual, así que lo que vayamos viendo lo vais, lo vais, lo voy a ver por primera vez, ¿vale? que al final es la gracia y lo que pasamos, o sea, en el primer episodio, lo que hice es jugar desde la cuenta de la serie por primera vez a este juego, ¿vale? ya luego avancé con mi cuenta, mi cuenta personal y ya estaría, ¿vale? eso es lo que ha pasado, pero he decidido hacerlo así, ¿vale? entonces, claro, ¿cuál es el problema? que hay capítulos en los que os vais a perder cosas, es decir, en este capítulo 5, estamos aquí ahora mismo, ¿vale? en el lago Ilia, ¿vale? que ahí lo estáis viendo, ¿vale? es el lago Ilia, ahí, es el lago Ilia, precioso, por cierto, precioso, pero es eso, chavales, que os vais a perder cosas, ¿vale? en la realidad pero no os preocupéis porque cuando termine, hostia, esto es lo que tuve en el trailer, ¿no? pero no llevemos bombas porque nada me sirve, ¿no? yo creo, a ver, bueno, hostia, un rocodillo de estos me sirve, a ver, ¿dónde está el de nivel 2? ¿qué es eso? que os vais a perder cosillas, ¿vale? a lo mejor en el capítulo 6 veis algo totalmente diferente, pero bueno, no pasa nada, chavales no, no funciona más que nada porque la serie no está teniendo apoyo y para mí hacer esto es un completo coñazo que de verdad, que si por mí fuera, terminaba la serie así tal cual, pero es que no puedo ahí, está igual, ¿no? en verdad pero bueno lo que iba diciendo es que después de terminar esta serie, la de Echoes of Wisdom bueno, haré un vídeo aparte ya, obviamente, contando mi opinión definitiva, obviamente obviamente, pues obviamente está empezado, ¿eh? y empezaremos otra serie que ya os adelanto que puede ser Days Gone, ¿vale? un juego bastante famoso de Play 4 no sé por dónde he ido, vamos a bajar por aquí, no me parece a mí vale, ya sé dónde estamos, creo sí entonces empezaremos esa serie, ¿vale? que la jugaré también importante aquí, lo mismo, vaya aunque es posible que para esta serie en algún momento de algún capítulo pueda jugar ya en la tele y demás pero no lo sé así que nada a ver, ¿por dónde vamos? vamos, vamos para acá, ¿no? claro o sea, quiero decir, vamos por aquí, por la derecha ostia, no me podían ver, cuidado ostia, ese casi, ese sí que, ese sí que me ha visto vamos por aquí a ver, serpientes, va mucha cosa, vamos y yo que sé pfff, podría poner algo así un poco de unos kisi por ejemplo que molesten ahí, ¿vale? vale vale, vamos cruzado es que he visto los peces y madre mía esos peces, no en plan, son pirañas, ¿no? no se no se mmm en plan, no, no son no se me ha olvidado los peces, vale ostia, de esta parte hay un en esta parte hay una parte para que nos da escena listo de paths que se parece un montón, ¿no? es que ya no me acuerdo, la verdad a ver, estoy grabando aquí hay un montón de monstruos, ostia, ese tiene ese, el de la espada, ¿lo tenemos? a ver, a ver la enciclo previa ostia como se ve aquí, ¿no? si, aquí está listo vale, me voy a decir lo tenemos yo creo que no lo tengo, ¿no? vale, sí, lo tenemos, lo tenemos vale, vale, entonces nada el optorop también lo tenemos esto es lo guapo, que puedo irme para allá de eso lo vamos a hacer, ¿ah? porque estoy hablando nos podemos venir aquí y a la mierda que esto no es lo típico de una celda 2D, ¿vale? que es que es increíble se vale estamos viviendo en celda 2D con bastante libertad bueno, sí este cartel no cambia, ¿no? imagino bueno, por ahí hemos visto una cascada espero que me esté escuchando bien a lo mejor el juego vuelve a estar un poco alto pero bueno, ostia esta parte también bastante mítica, ¿no? o sea, el típico cementerio, creo que en la Link de Paz, bueno, en la Link de Paz también pero iba a decir a Link de Paz pero está, claro lo mismo bueno aquí tenemos que hacer algo cien por cien lo que me gusta que me di cuenta allí jugando personalmente yo es que las brechas no en plan, no solo no podemos cerrar las de las brechas de la historia por decirlo, sino que también lo podemos encontrar brechas por ahí que podamos cerrar y eso me flipa, la verdad a ver, voy a poner un un pajarraco aquí top a este tío lo mismo porque de este tío lo bueno es que puedo hacerlo claro, claro oh tío lo voy que paliza aquí imagino que esto será de un rayo o algo vale, ya sabemos como va esto, ¿no? a ver si nos da algo a lo mejor no nos da una mierda pero bueno, voy a tratarlo a ver si a ver si si alguien está viendo las aires y tiene ganas de pues que me comente y me diga y si me lo pedís yo lo hago pero si no así estamos bien ahí no, en verdad al final es traer el juego al canal pues ya tenemos fantasmas, eso vale no, ahí no, ahí tampoco no, eso vale menudo opción me voy a llevar guini ostia, madame, madame vale, pero esto es plazo fantasma pero les puedo pegar con esto, ¿no? ok, ahí, ahí el botón de fantasma no tiene musa, la verdad pero bueno como una frambuesa a lozomúa pero aquí hay una puerta que no sabemos como podemos abrir vale, matando a este pibe, ¿no? ostia, este pibe son unos fantasmas ha muerto muy rápido me pensaba que era un pibe a ver, que lo tienen ahí medio atrapado espérate, espérate venga, ahora que ah, que van a por el peluche ostia pues entonces espérate a ver como los mato vale, yo creo que así puedo hacer no vale, no llego, no pasa nada ponemos una mesa, por ejemplo perfecto no llego no llego no llego vale, pues entonces a ver si pongo el peluche por aquí van a venir o como por lo menos tengo que hacer algo para que se distrae que andece otro peluche o lo tengo que poner aquí o algo no sé porque ahí hay como un algo, ¿no? para poner algo valga de gracia jajaja bueno, pues vamos a hacer el plan B atento a mi pedazo de plague no, no el pajarraco bueno, espérate vamos a poner dos mejor son de uno nada más de un triágulo, ¿eh? donde están los pajarracos? si lo acabo de usar bueno, aquí, 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 aquí no, no anegri, anegri el nombre ahí, ahí perfecto, ¿sabes? pues bravo, ¿y yo? ¿tú dónde vas? pero ¿estáis tontos? chavales, ¿habéis visto eso? acabo de atacar a una rupia atacar con lengüedad, ¿vale? y yo pegarle, ¿no? ahí hombre, la puerta no se ha abierto desde luego ¿será que hay un botón o algo? es que aquí hay como un altar pero no sé la verdad que hay que poner porque peluche ya lo he puesto y no he hecho nada, ¿no? va, espérate no hay nada, ¿no? no no sé, voy a poner el peluche, pero vamos no hace nada, así que vámonos aquí hay otro, pero no creo que sea para nada, ¿no? o sí, vale ahí hay algo pero no sé en plan... a ver, vamos a hacer vamos a intentar, vamos a intentar vamos a poner un peluche por aquí, ¿vale? tipo aquí se la encarga ahí, ahí y ahora le ponemos dos de estos pero hay un de estos de poner tipo usado recientemente aquí esto es lo que vamos a usar, obviamente pero es que ahora van a ir por la rupia a ver no hay no hay bueno, eso la verdad es que no sé en plan que tengo que hacer una escalera o algo porque mira, claro, la otra puerta tampoco está... hostia, pues no sé cómo hacerlo, la verdad espérate vamos a abrir una mesa y vamos no sé si tengo que hacer una escalera o qué porque lo he matado todo y no me he hecho nada pues tengo que sacar yo un fantasma, ¿no? o no ¿para qué? nada, esto es un techo, ¿no? sí, sí, esto es un techo veis que hace la la animación esta de de tope pues no sé qué hay que hacer, la verdad ¿dejo el peluche aquí o qué? espérate que soy imbécil ah, no, es verdad, se ha puesto hostia, guapo vale, pues vamos a ponerlo aquí voy a volver atrás y voy a volver a ponerlo no sé no, me la ha devuelto qué raro espérate es que no hace nada, en plan, quiere decir ¿y cómo cojo el peluche? hostia porque esta puerta sigue cerrada, ¿no? si organisation no me puedeotar definitivamente pate a ver porque si yo, cara, si yo cojo esta roca o piedra se va a caer pero claro o espérate, si yoこe el peluche los peluche los peluche ¿umé? si no era No tengo ni idea, chavales, la verdad, porque si yo vengo aquí, ¿qué pasa? ¿Ese peluche desaparece? Sí. Qué raro, ¿no? Hostia, hostia, le he dado un micro. O hay que poner una piedra, no creo, a ver, la de ambos, ahí no, hostia, pues puede ser, o se cambia de sitio, se cambia de sitio, es que no sé lo que hay que hacer, la verdad, voy a soltar un fantasma, a ver qué pasa, a ver, donde están los fantasmas, claro, no los he usado, si es que estará por aquí, claro, claro, van a ir por el peluche, pero y qué pasa, encima de aquí me he dibujado, qué raro. Pues vamos a salir, chavales, es que no quiero pasarme ya dentro de nada, tengo que quitar esto, quitar el capítulo de hoy y no hemos de jura, literalmente, así que vamos a salir, me voy a poner un marcado o algo y ya vendré, y os lo contaré en el siguiente episodio, a ver qué mierda ha hecho, porque vamos, no tengo ni idea de cómo es, claro, todavía necesitamos conseguir algo, ¿no?, seguramente, nunca había visto una brisa tan grande, que va a ser la tumba de mi abuelo, o sea, ese es tu abuelo, o sea, esa tumba quiere decir, bueno, no tiene por qué, no, en verdad, claro, puede ser cualquiera de estas, en verdad, de hecho, tiene que ser alguna de estas, ¿no?, alguna de las que ha tapado la brecha, quiero decir, vale, pues vamos a subir, mira, mira, os lo he dicho, os lo he dicho, hay alguna de estas, ¿pero es en el castillo?, ¿o dónde es esto?, vale, no, no, en el castillo, en el castillo no quiero moverme mucho todavía, más que nada porque quiero disfrutarlo y no tener prisa, es que, como veis, tampoco he mirado mucho en el mapa, o sea, solo que eludo, que es por donde he estado cerrando la brecha y demás, y como que podría mirar, irme por ahí arriba, no sé qué, pero quiero ir un poquito más lentito, quiero disfrutarlo, callarse, pues nada, vamos a un mundo de vacío, ¿no?, total, ahí estamos, perfecto, me gusta mucho esto, eh, lo de que podamos entrar en el mundo de vacío, no solo en las misiones principales, sino que ir por ahí, hostia, vale, obviamente, vale, entonces lugares distintos, perfecto, vacío del santuario sem, no sé qué, hostia, qué guapo, no, esperate, vamos a poner, a quién ponemos, vamos a poner este pibe, este pibe me gusta usarlo, eh, o sea, está bastante chetado, lo que pasa es que quizá no tiene mucha resistencia para estos tres, ¿no?, que va, que va, hostia, no ve que flipada, ah, mire, me lo ha dado el uno, a ver, pues perfecto, los abuelos, mientras ellos se pegan, nosotros, vamos a lo nuestro, conseguimos eso, a ver, no creo que suba el nivel, puedo leer esto, no, pues estaría bastante guapo, la verdad, que bonito, tío, que, 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 que eso, no creo que pueda subirle el nivel, no creo que podamos tener otro triángulo más, la verdad, básicamente, quiero decir, no me he caído de milagro, vale, pero esto se ha conectado con la otra brecha, porque aquí también hay cementerio, me van a matar, me van a matar, espérate, me matan, va, buenísima, me voy a curar, me voy a curar, me voy a disar algo, a ver, esto mismo, ¿no?, esto mismo, bueno, espérate, claro, pero es que esto me da mucho corazón, vamos a ver esto, vamos a beber esto y punto, podemos hacer otro en cualquier momento, tiene que da igual, pero ¿por qué viene por mí? en plan, viene por mí, a ver, pero quiero decir, ahí estamos, menos más, vale, ¿habrá un de estos que se pueda mover, una lápida? No creo, no, no, no tiene pinta, la verdad, ¿y esto para qué está aquí? Vale, 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 este sí, este sí, vale, pensaba que iba a hacer solamente moviendo y hasta, lo sabía, tío, hostia, me vean al filito, ave, uff, madre mía, no ve que cola, le estoy pillando los fantasmas, madre mía, vale, pues nos queda uno, joder, mira, ahí está el otro, hostia, como mierda, llevo ahí, ave, por aquí, ¿no?, lo que pasa es que están estos pibes, espérate, los voy a matar, ah, no, pues me han dejado beber, pero tú estás muerto, hostia, espérate que no llego todavía, ponemos uno más y ya estaría, vale, ¿cómo llego ahí? Bueno, en verdad, claro, ¿puedo hacer esto? Vale, vale, perfecto, no me voy a caer, ¿no? Vale, joder, ah, tengo que ir encima, hostia, pues nos vea, a ver, el fantasmas no lo puedo tirar, obviamente, claro, eh, pues entonces, ¿qué tiene que subir, no?, ¿o qué?, a ver, vamos a matar a este pibe, que no lo moleste, buenísima, bueno, pues se ha pilado, no, no, se ha pilado, no, ahí estamos, se ha quedado ahí, porque es que los corazonitos estos no los puedo utilizar con esto, ¿no?, en plan, coger con esto, ¿no?, yo creo que no, bueno, vamos a volver a subir, vamos a hacer lo mismo, bueno, no es nada de ser mi plan, pero bueno, me sirve, creo, no voy a ver, vale, ¿qué hago?, ¿bajo por aquí?, ¿o qué?, lo voy a intentar, eh, voy a estar apuntando en la... vale, vale, ahí estamos, ahí estamos, pues ya estaría, ¿no?, ya hemos conseguido, ¿no?, me encanta este gozo, vale, lo he visto empezado, me lo he dicho 500 veces, pero es que es la hostia, de verdad, no tiene sentido lo guapísimo que está este juego, he hecho una captura para poner la miniatura ahora, vaya, que la voy a ir pillando ya, no, no lo veo bien, pero todavía me queda, todavía me queda, yo creo, a menos con una brecha ya grande, puedo conseguirlo, pero con brechas de estas pequeñas, por así decirlo, bueno, sí, son más pequeñas, ¿no?, de hecho, es que le llaman así, más o menos, creo que con dos o tres ya me llega, más de tres no creo que necesite, ¿no?, para subir nivel al tres, quiero decir, que guapo, digo, vaya, chavales, pero vamos a ir dejando por aquí, ¿vale?, espero que os haya gustado este capítulo, voy a ir guardando, que no se me olvide, como cierto, al final no he dejado la señal ahí, ¿no?, pero bueno, no pasa nada, soy al lado, así que, nada, chavales, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale?, eh, os iba a contar alguna cosa, pero se me ha, se me ha pirado, ah, no, 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 nada, nada, nos vemos en el próximo vídeo, hoy mismo, hace un momento, he grabado el próximo vídeo, que no es vídeo de serie de juegos ni nada, sino vídeo, 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 ¿vale?, de un personaje muy guapo para mí, muy importante para mí, así que, nada, chavales, espero que os haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.